Vale, vamos a continuar, vamos a pelear Esto es recordar que lo resubo a Youtube En mi canal de Xperez Voy a dejarlo por aquí por el chat Por si queréis suscribiros, queréis gratuitamente Y pues ahí subo todos los días vídeo de Total War Warhammer 2 Y un montón más de juegos, así que Os invito a que os paséis por ahí A ver cómo va esta pelea El porcentaje es muy alto Entonces no creo que haya ningún problema Pero así voy dándole cañita a las batallas Y así pues la gestión de batallas me aprendo más Voy a hacer como antes, bailaré líneas guerreros con los driades Y también con el himna de Giran, el Zoats A ver, tenemos bosque Claro, es una emboscada Pero puedo aquí Puedo aquí Mejor a este lado Pero mucho más, eh Pero mucho más A ver Eh, me gustaría meter Por ejemplo así Talla un poquito de mezcla Este bicho también se oculta, ¿no? Sí Hostia, no sabía que tenía Resurrección ¿Y qué tiene aquí? A piel de piedra Buah, buah, buah Chetaísimo Lo que sí A ver Hombre, Pérez, cuánto tiempo que no me he pasado por Twitch Buenas, Sanguinius ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cuánto vale este DLC? No sé si eran 10 euros O incluso en Instangaming O en Gamibo Podríais buscarlo A ver, creo que lo tengo por aquí Incluso por ahí Por esas webs Seguro que está mucho más barato No me acuerdo si eran 10 euros en Steam, eh O 15 No me acuerdo bien Pero a los que nos gusta un montón Total War Yo creo que Yo los he pagado a gusto A ver, este DLC me lo dieron Los de Total War Desde que estoy con partner con ellos Me dan todo gratis Pero antes de eso Me compraba los DLC gustosamente No todos a la vez Porque Si se acumulan Hay muchos DLCs Entonces es una pasta que flipas Pero por ejemplo Me apetecía jugar a un DLC de tal Pues Me lo compraba Y me pasaba esa campaña Y a lo mejor pasaban meses ¿Sabes? Entonces voy haciendo focus A ciertas campañas Y me las voy pasando Y entonces más adelante Yo tengo pensando Comprarme todas del tirón Del 1 y del 2 ¡Judy, Sanguinius! Escúchame, pues Creo que son 100 pavos O Y con el precio reducido Pues igual menos Pero Si te ves con pasta Si Si te gusta el mundo Warhammer Fantasy Dale caña O sea Yo te aconsejo Que vayas comprándolos Poco a poco Porque todos a la vez No vas a poder disfrutar De todos los DLCs Entonces te aconsejo Que vayas comprándolos Te compras uno Pues juegas la campaña de ese A los 2 meses O al mes que te pase esa campaña Te compras otro Y así, ¿sabes? Así no se te hace El comprarte todo Muy costoso ¿Sabes? Unos 80 O así Pues eso Es una pasta Yo creo, ¿eh? Desde un principio Comprarte todos los DLCs Pero si tú quieres Ir y estás a tope Pues dale caña También depende De lo duro que le des Eso es verdad Eso es verdad, palito Pero yo Ha habido meses Que he estado metiéndole 5 horas al día ¿Vale? O 4 horas No me acuerdo bien Y aún así He tardado un mes Creo que en pasarme una campaña Y todos los días Todos no Pero 5 días a la semana A lo mejor sí Cuando hacía las campañas Con Fulgor Que lo tengo en mi canal De YouTube En resubido Las campañas cooperativas Con él Vale, voy a continuar Con el despliegue Que si no Aquí no lo terminamos Vale La guardia del bosque Con el señor Orliarut Vamos a meterlos También por aquí Que vayan disparando flechazas Desde este lado Esta A ver Aquí Esta aquí ¿No puedo? Ahí sí Voy a mantener Que mantenga en la posición Configuración Frente de proyectiles Con las unidades No Oh, esto mola, tío Qué guapo, tío Lo de la configuración Eso no me acordaba Que estaba Eh, activar modo de protección A las unidades Se les ordena Ponerse en modo de protección Para que Mantengan su posición Y no persigan a objetivos Que no estén atacando Vamos a meter eso Vale Entonces Eso Van a mantener la posición Y hasta lo que pase A ver La distancia Sí, sí, sí Va a llegar un momento Va a llegar un momento Que van a atacar Sí, sí, sí Podemos hacer algo de cebo En plan Unas driades Por ejemplo Podemos meter Unas driades Por aquí Para que vengan Aunque igual No nos favorece Del todo Que vengan desde un principio Más que nada Porque aquí Aquí hay tela ¿Esto qué es? Este es acorazado El metable este Es acorazado Eh, ya La cosa es Prenderlos Para el verano Porque es el tiempo Que voy a tener Porque ahora Con bachiller No hay tiempo Y luego Si hay suerte La universidad O sea Que en el momento Es el verano Vale, vale, vale Pues ya te digo Yo de ti Me compraría Los DLCs Cómprate uno O dos Si quieres probar Varios DLCs Pero todos a la vez Me parece una exageración Te digo porque No vas a tener tiempo Para pegarle a todos Para verano Aspalito Yo Yo he puesto más Para septiembre Para adelante El Warhammer 3 Eso es verdad Madre mía Qué juegazo gente Warhammer 3 Es que le voy a meter Una caña Vale, tenemos Al leasing este Acorazado Eh, yo digo Que mayo o junio ¿En serio? Aspalito No sé, tío Yo digo que Para mayo o junio El último DLC De Warhammer 2 Que es el que falta Porque hay que recordar Que falta un último DLC De Total War Warhammer 2 Así que yo creo Que apuesto Que en mayo o junio Sale el último DLC De Total War Warhammer 2 Y a partir de septiembre O incluso en septiembre Sale el Total War Warhammer Ahí queda dicho Sacar clip Me lo recordáis Dentro de unos meses Vale Y a mí no me ha dicho Nadie de Creativity Bueno, los de Total War Nadie me ha dicho Cuándo van a sacar Ni fechas de lanzamiento Ni nada Vale, tenemos a Ni Luren Y a los Jinetes de Halcón Vale Los Jinetes de Halcón Los vamos a ir con Las hermanas del Crepúsculo Teníamos algo más de arqueros Creo Vale, este Vamos a llevar también El mago Esto por aquí Las bailarines Los bailarines Los bailarines de guerreros También Estos son Perforacorazas Vale Estos Creo que los vamos a enviar Desde Va, desde aquí Tío Vamos a meterlo de aquí Esto aquí Y estos En plan Para sacrificarlos Para que hagan de muro Porque es que sí Bueno, no Estos Me van a venir bien Contra la unidad Ni tanto Me van a venir de puta madre Contra Contra el bicho este Que este es grande El metable Ah, pues voy a hacer el focus Con esas unidades Vale, vale Lo tengo clarísimo Vale, tenemos también Al Al Zoat Que también es eficaz Contra enemigos grandes Así que a ese Lo vamos a reventar Pero de alguna manera Vale, tenemos los exploradores Esto sí que igual Es un problema A ver Enficaz Bueno, perforacorazas Vale, vamos a meterlos Por delante y ya está Con Este Tenemos a Ariel también A Ariel Si la meto aquí Va a ser un problema Y estos que protejan A Ariel Por ejemplo Lo vamos a marear Que flipas Tenemos a estos Para proteger Esto de aquí Y yo creo que ahí Estaría ya todo dicho Tenemos esto aquí El águila Lo tenemos atrás Ya lo tenemos Iniciamos batalla Sentirme Perdonarme si Si tardo mucho En desplegar Y todo el rollo Pero bueno No soy un jugador Muy habilidoso Inicia la batalla Ojito Que se viene Diades Tenemos estos de aquí Ah, que van hacia La otra dirección Ah, tócate el Tócate el huevo Le voy a meter Una explosión Si puedo No Eh, espérate ¿Qué son estos? Vamos a meterlos ya ¡Hostia! Aquí a por estos Estos que carguen aquí Uh, mamá Uh, mamá Vamos a meterle aquí Esto es una explosión Esto es una explosión ¡Vamos! Esto Armadura Armadura para estos Armadura para estos Esta nos está atacando, ¿no? Sí Eh, por el otro lado ¿Cómo va la cosa? Uh, mamá ¿Esto qué es? No No me beneficia eso, eh ¿Dónde está el bicho este? Porque tengo aquí Un regalito por ahí ¿Es ese bicho? No, no es ese, eh ¿Dónde está? Sí, sí que es No, no ¿Dónde está el bicho? Aquí está, aquí está Esto por aquí Eh, necesito Terminar con esto No, este no Velocidad, no Explosión poderosa Explosión poderosa Y terminamos aquí ya Esto Necesitamos ayuda En el otro late Hostia, aquí Vale, tenemos las Los jinetes estos Podemos terminar por aquí Con algo Eh, arqueros Disparad Y el zoat Los zoats Vamos ¿Dónde está el tío este? Espérate ¿Lo tenemos aquí? Aquí está Esto es lo Zoats Creía que era una unidad O sea, no era una unidad En plan Lanzadores ¿Y esto qué son? Monteros Nada A por estos Necesito curar a Necesito curar a Esta de aquí Me voy a llevar a las hermanas del Cotúsculo Para este lado ¿Cómo va el tema? Para adelante Para adelante Arqueros Esto infringe un gran daño Vale Ya está Uf Casi, eh Casi me ha revintado En alguna unidad Eh, ¿por qué no me deja moverla ahora? ¿Y los zoats? Ah, está aquí A ver si termino con los Ah, aquí hemos matado ¿Puedes finalizar ese embrujado? Ah, vale Perfecto Van a morir todos No me acordaba de eso Llevaba O sea Continué la campaña La semana pasada Pero sí que es verdad Que llevaba un mes Un mes y pico Sin jugar Un mes y medio Creo A ver el stream deck Este Tengo que poner aquí una Tengo que organizarme el stream deck este Vale Pasta Me necesito pasta Me necesito mucha pasta Es que el El bosque este Me lo eliminaron Tío O sea, me lo reventaron Lo tenía ya casi todo hecho O sea, una puta locura La foca está encendida Ok Esto por aquí Pero Tengo que activarla yo, ¿no? A ver Si le pongo esto así Es que no sé Qué diferencia hay Con que ponga El circulito este Encendido A cuando está apagando La verdad Supongo que van pasando A lo mejor Los números de turnos Si lo tengo encendido A lo mejor Eh ¿Y estos quiénes son? Buah Este capítulo va a ser Full peleas Pues ratas muertas Totalmente Totalmente Son ratas muertas Uh, mirad el El mapita que es, eh Viene de lujo Porque voy a meterles Con las Con los Con las guardias del bosque Con los arqueros A toda hostia Arrancamos esto Como siempre Tiramos Mira, me he perdido Dos, tres Tres puntos Don't worry Oh, pero están ellos allí, eh Vale Vamos a meter esto Todo En plan En plan para allí Corriendo Eh Tenemos hermanas Los jinetes Y En verdad Todo esto Lo podemos meter En el mismo En el mismo saco Pasa que No Lo voy a meter En tres Cuatro Esta y esta aquí Aunque el Niluren Va volando Este también Este aquí Y este Aquí Va La caballería La vamos a intentar Coger por la retaguardia Esto lo vamos a meter Por aquí Y con eso Podemos Empezar Hola Goti 33 Muy buenas Para los Elmeros Sí Así Veo Llegar Wild Riders ¡Ven! Trae Llegar Mi Bodo Llegar No se puede Me ver Toma Esa de primeras Vamos a meter aquí Cosas Porque Si no Increíble Increíble Tiene que haber Empezado con esta Pero bueno Pero bueno ¿Listo? Ataca Las hermanas Del Creepo Vale Estos Están disparando Algo Esto no tiene Nada que hacer Nah Increíble Ese que nos escape Está afuera Le quita velocidad ¿No? Esto Le mete un veneno Durante 10 segundos Vale Este señor También Empiecen a atacar Aquí estos La caballería Vamos a quitarla Y que vuelva Nah Ya está Pero Este señor Tiene que morir 47 segundos Oh fuck La velocidad Se le está ¿Tiene veneno? ¿Por qué tiene Por patas? Hostia Que tiene mucha rapidez Pues mira Ahí van mis reyes De los ciegos Buenas Raxo Aprovecha y cura Ah Con los hechizos Dices Hostia No es mala idea La verdad Ascendiendo ¿A qué se refiere? Espera Voy a quitarlo Esto aquí Esto es un No es liado Esto es Sobre el terreno Vale General Ah vale Vale Ascendiendo Vale 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 Lo entiendo Pero tiene que estar En el momento de ascender Para algunos hechizos Estoy entendiendo Vale 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 No puedo tener Aquí más Este no tiene Uno mismo O aliado Vale vale Me he cargado Al tío ese Creo que no Ostia Aquí hay otro Tío Tío Esto es Esto es Mira Curo Curo a esto Y ya está Nada Ese se va a pirar Vale Pues yo creo que ya Creo que pone Que no es posible Fijar si Ascendiendo Ah Eso es posible Eso es posible Eso es posible Estoy en difícil Goti Estoy en difícil Dificultad difícil Igualmente creo que En el título Lo tengo puesto Vale Voy a pillar pasta Esto fuera Aunque yo creo que Ahora voy a tener Tiempo para Tengo pasta Ahora mismo Podría haber reclutado Aquí Sinceramente Voy a por la de abajo Voy a por la de abajo Creo que la de abajo Podríamos hacer cosas Edificios Diferentes Vale Tenemos las hermanas De capúsculo Aquí para Regrupamiento Vale A ver Y vamos a Ponerle Y vamos a ponerle Por aquí cositas Por ejemplo Movimiento en campaña Puede estar bien Vamos a hacerle eso Más cosas Neiluren Vamos a meterle La inmortalidad Más cosas A Ariel Estábamos Hombre Es igual La medición esa Puede estar bien Menos 30% De precisión Puede Joderles Bastante A los Arqueros Estos Coste en vientos De la magia Menos 10% Para todos los hechizos Tiempo de espera Menos 10% Vale Las hermanas Del espino ¿Qué es exactamente? ¿Es una unidad? No me acuerdo bien Voy a meter Voy a meter lo de las palabras Las hermanas Caballería mágica Vale 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 Me queda Ryukai La transformación De Kaadon Sí En el momento eso Algo más Ya está Vale Vamos a recuperar No llega Joder Pues si había visto Que no tenía Nadie más El rey De los ciervos Let's go Porque a ver Sí Luego lo podemos Meter en un águila Vale Ese Igual lo meto Con Con el otro señor Con el hombre Hombre árbol Más Más Adelante Y el Ryukai este Le estoy metiendo ya Cosas tochas En plan Para que puedan Entrar en combate También Así que vamos a ir Retirándolo también Un poco Porque por aquí A ver Vamos a mirar Un momento aquí En la columna De Ote Que es donde Estaban Poniéndose duros ¿No? Vale Pasamos Mejora Vale Podemos mejorar Esto De lujo Mucha pasta Pues creo que Antes lo tenían En nivel 3 O sea Es que es una locura Me han hecho retrasar Un montón Y vamos a llegar Al turno 100 Increíble Increíble Y estoy en la mierda Turno 100 Las ratas Declarando la guerra A todo el mundo Estas ratas Tío Que poca vergüenza La espada de Caín Descansa Vale Que descanse en paz Me acaban De herir A Ryukai Menos mal Que le metí Lo de inmortalidad Como ha podido tener Es nivel 11 Tío O sea Cuanta suerte Ha tenido Del 1 al 10 Cuanta suerte Ha tenido Para que me mate A Ryukai De lina Cuanta suerte No me pone Turnos Ahí está El maldito Tretch ¿Dónde está Goti? ¿Aquí? No, no Está más arriba Donde han Declarado la guerra ¿No? Y todo eso Dices El clan Mulder Sí, sí, sí Además que tengo Una campaña pendiente Que la tengo Empezada ya Y la tengo El principio Esa campaña En mi canal de Youtube Pero sí es verdad Que cuando terminemos Las semanas del crepúsculo Continuaremos Con la campaña Del clan Mulder ¿Vale? Que también Muy interesante Las mecánicas Que tienen Esa facción Con el DLC Que le metieron Los hombres Lagarto A ver ¿Me van a aceptar Ya la alianza? No Ahora no, eh Ahora no les interesa Cuando tenía La guerra Contra los reyes Funerarios Bien que me la estaban pidiendo Me hallaban pidiendo 50 turnos Y siempre la rechazaba Porque también tenía Alianza comercial Con los reyes Funerarios Es increíble Vale, vamos a Pillar La antigua ciudad De De Quintex La re hostia Chaval Estaba clarísimo Corre Corre Pequeño árbol Puede que me confunda Con el mapa Del vórtice Están por aquí El clan Mulder Es más Creo que me Si le doy aquí Ah, no Me señala Me señala Contra quién Pero no me señala El clan Mulder Pero están por aquí arriba No recuerdo bien Porque empecé la campaña Y están por aquí arriba Entonces tengo que avanzar Hacia arriba Cuando pueda Eh Vale Cosas Con este señor Bueno, con las hermanas del crepúsculo Vamos a bajar hacia abajo A ver ¿Puedo ir de aquí? No Vamos a ir aquí Vamos a hacer una pequeña repartición de ejército Y hacer un segundo ejército Que no puedo A todo esto Si entro aquí No cuenta No cuenta ni de coño Joder Increíble, eh La economía que tengo ahora mismo Es increíblemente buena Vale Fin de turno A ver qué ocurre ¿Cuánto llevamos? Media horita O así llevaremos Está siendo El anterior capítulo Ha sido demasiado largo Pero bueno Quiero grabar los vídeos De menos de una hora Para que en YouTube No sean tan largos Vale Tesoro de Dight Tenemos lo de la explosión Pero son cinco turnos Así que Creo que vamos a seguir con esto Vale Ahora sí Podemos ir aquí Vamos a repartirnos un poco el ejército La De Lina ¿Cuántos turnos de...? Eh... No lo pone, tío Normalmente sí que lo ponía, ¿no? Los turnos que estaban a lo mejor he ido Bueno, no pasa nada Ahora aquí Vamos a hacer una repartición A ver Por ejemplo Aquí hay muchos que Con daño de... Estos Una por aquí Los Zoats A lo mejor Me voy a quedar las tropas tochas Para que el mantenimiento Sea más Flojo Sobre estas unidades Perenes guerreros Mevar Eh... Arqueros Voy a dejar esas aquí El águila gigante Yo creo que también sobra Porque tiene... La semana de equibúsculo Tiene una invocación O no me acuerdo quién era Neiduren O Ariel Ariel creo que es mejor Que me la quede No va en montura Y creo que tiene una habilidad Que me reduce el coste De... De algunas historias Así que me la voy a quedar Eh... Goti33 Muchas gracias Por ese follow Yo te bendigo Y te asojo de tus pecados Bienvenido O bienvenida Al directo Ponte cómodo Y disfruta del contenido Muchas gracias por el apoyo Vale, ¿qué más me quedo? Bailarines guerreros Voy a... Voy a llevármelos Son buenos contra infantería Y luego tengo estos Así que vamos a dejar así Ah, el arquero Oliarut Me lo llevo No, me lo voy a quedar Yo creo Así hace más refuerzo Con el árbol Y tengo un arquero Héroe Gracias padre De nada De nada De nada Goti Vale, yo creo que de momento así Eh... Mira el mantenimiento Increíble, eh Como se nota Vale, voy a asegurarme Sobre las habilidades Que estoy diciendo A ver Neiluren Si me lo llevo Si me lo llevo No, no tiene nada A ver No Este va a ser bueno Que me lo lleve con Además que lo tengo Con el águila gigante Más cosas Ariel Ariel creo que tenía por aquí Alguna habilidad Que me favorecía Además que tengo Lo de reponer Que eso vendría de lujo Con Con las hermanas Pero bueno No tenía Alguna cosita Por aquí Tiempo de construcción En los edificios Es eso Lo que Y el coste de construcción De los edificios Ah, y también La llamada del bosque Y orden público Bueno Tampoco es Tanto, eh Podía ¿Puedo cancelar El edificio este Para que me cueste Mucho más barato, no? Ahora que tengo aquí Ariel ¿Lo hago? Es un 20%, eh Y el tiempo de construcción Un 20% también Creo que renta, eh Me lo quito ¿No has parido? ¿Tú que Tienes experiencia Sobre esto? Igual me cuesta Siete turnos Vale Cuatro mil ¡Guau! Que si me ahorro Chaval Y ocho turnos O sea que Nos quedamos en la misma Y me ahorro una pasta Increíble Increíble jugada, eh Este es vuestro ídolo Porque el mío sí, eh Vale 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 Este ya no lo tengo claro Ariel al final Me lo voy a tener que llevar Pero Ya cuando pueda Hacerme un tercer ejército Este señor Porque tengo Un punto de Que Que Aumentarme Este va En rey de los ciervos Lo de Incrementar El movimiento Puede estar bien, ¿no? Con el hombre árbol A lo mejor Vale Me lo pongo Pero para activar esto Tengo que salirme Y activarlo Entrando en el ejército ¿No? Quiero recordar Para que Para que haga la acción O no Yo creo que sí, ¿no? Vale, pues en principio Vamos a repartirlo así Ahora Ya funciona ¿Seguro? Es que pone que Tienes que hacerlo Como acción O sea, si yo ahora Saco de aquí Y entro ¿Ves? Esta acción no puede fallar Aumenta la capilla A ver A ver, ahora mismo no puedo F Vale Pero creo que no, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguro? Vale, vale, vale Y Neiluren Ha subido de nivel A ver Bueno Vale Ahora Vamos a esperar un poco Más que nada Hostia, que son ocho turnos, ¿eh? Tenemos que ir a por estos De aquí abajo Vamos a lo mejor Con los dos ejércitos Sí Pero aquí necesito Guardia, ¿eh? Que no tengo ningún edificio Todavía hecho en Micaun Vale, vamos así Tal cual Y ya está Ahora Ahora vamos en el siguiente turno Aunque creo que lo vamos a hacer Ya otro día, ¿eh? Vamos a acercarnos Y lo dejamos así Para que me acuerde Vale, yo por ejemplo Ahora, con este señor Me muevo aquí Tengo un 32 De ¿Ah? ¿Lo hago aquí? Vale, ahora porque se ha metido, ¿no? Guau, es el movimiento Que coño Ahora sí Pero con este Lleva hasta aquí Vamos a ir bien juntitos De la mano, ¿eh? Nada de separarnos Espero que no me quiera Joder nadie, ¿eh? Fin de turno ¿Cuándo vuelve De Lina? Dios, que no lo sé, tío Cuando vuelve, ¿eh? Ay, tengo que fichar A Dulur y Calquimista Cuando pueda también Ese señor Para que se quede también Dependiendo Pero ese tercer escrito Aún va a tardar Sí que se nota Sí que se nota, ¿eh? El movimiento Sí que se nota, sí Vale, vamos a mover A ver Perfecto, nos podemos mover Nos podemos mover perfectamente aquí Y este vuela O sea, debería de sobrepasarlo, ¿no? Espérate, vamos a ponerlo aquí Ahí Bien juntitos Fin de turno ¿Cuánto llevamos? ¿Nos da tiempo a la mejora la pelea esta? Espérate, voy a mirarlo ahora Lo reviso Cuarenta Minutos de grabación Nos da, nos da Nos da tiempo Vale, ya lo tenemos, ¿eh? Tenemos a Adelina ya Que está perfectamente Nos la podemos llevar Por aquí Y ya la juntamos con estos ¿Cuántos eran esta gente? Siete, ocho, nueve Eh, diez Once, doce No debe de ser un problema ¿Tienen muro? Tienen muro, tío Igual tenemos que Bueno, no hace falta Vamos a ponerla aquí No hace falta ni torre A ver cómo sale La barra Joder, la barra, chaval Va, ha dejado todo en su opción ¿Hemos perdido algo? No, no hemos perdido nada Perfecto Vale, 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 vale Tenemos que ocuparlo, ¿eh? Pero despejar, claro Nos da más cinco A ver Más uno por turno Al bosque mágico local Mientras el asentamiento Siga ocupado Pero está Es mucha pasta, ¿eh? Es mucha pasta, tío Buena Ratko, tío Es mucha pasta, tío Y me da más cinco al bosque Mágico local Más uno por turno Al bosque local Mientras el asentamiento Siga arrasado Esto me vale también, ¿eh? Luego lo puedo ocupar Vamos a despejar, claro, tío El dinero es el dinero Luego lo ocupamos Si hace falta ¿Cuánto me costará? A lo mejor A ver Empezamos Warfield Y ahora 900 Y con este Volvemos Uf Esta se ha quedado aquí ahora solo, ¿eh? No creo que me la líen, ¿no? Vale Ariel Vamos a hacer lo de la llamada del bosque Para luego cuando reclute Y demás héroes Pues me venga con más tres de nivel Así que Ariel La vamos a aprovechar También si ahora hago así No, no puedo, ¿no? No puedo, no puedo No tiene movimiento Y el cantor Crecimiento Abrir armas Ah, no Abrir ramas Rango al reclutar más uno A todas las unidades Mmm ¿Lo hacemos full support El árbol? Y luego podemos meterlo De mantenimiento este Eso puede estar de puta madre Y luego también Puede estar bien, ¿eh? Buenas tardes, Alfred Muy buenas Mmm Y probabilidad de éxito de emboscada ¿Cuánto necesito? Cinco puntos aquí Cinco puntos Lo del orden público Y crecimiento Puede estar bien Vamos a meternos eso Vamos a hacerlo Suporea Al árbol Para defender territorios Más puntos Más puntos A ver Hermana hay que procuro Eh Podemos meter luego todo esto Buah De locos De locos Ya está, ¿no? Vale Pues Vamos a guardar aquí Gente Sí, estamos con Warhammer Pero ya terminamos Por hoy Vamos a guardar aquí A ver Esto aquí La verdad que Me pasaría toda la tarde Toda la tarde Jugando a todo el Warhammer La verdad Pero Voy a grabar más cositas Otros juegos y demás Y así vamos Variando un poquito Vamos a detener